¡Hola a todos! Hoy os traemos una lista de las 5 mejores yogurteras del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí! ¡Comenzamos! En nuestro Top 5 de hoy encontramos la yogurtera Klatronic JM3344. Su precio actual ronda los 27 euros. La Klatronic JM3344 es una yogurtera que combina eficiencia energética con un diseño práctico y sencillo. Con una potencia de 14 vatios, esta máquina te permite preparar hasta 1,1 litros de yogur casero y saludable Viene con 7 tarros de ración con tapón de rosca, cada uno con una capacidad de 160 mililitros Perfectos para preparar y llevar tu yogur al trabajo o al colegio Su interruptor on-off, iluminado y la tapa transparente facilitan su uso y monitoreo Si lo que buscas es una opción económica y eficiente para preparar yogures caseros, esta es una gran opción Continuando con nuestro top 4 de hoy, encontramos la yogurtera Severin JG3518 Su precio actual ronda los 32 euros La Severin JG3518 es una yogurtera que destaca por su diseño y funcionalidad Con una capacidad para 7 tarros de cristal de 150 mililitros cada uno, te permite hacer tu propio yogur sin conservantes, incluso yogur de estilo griego Las tapas de los tarros son libres de fugas, ideales para almacenar, conservar y llevar tu yogur a donde quieras Además, es 100% libre de BPA, garantizando un consumo saludable Su tapa transparente con disco de memoria es un detalle práctico que te ayudará a recordar cuando hiciste cada tanda de yogur Continuando con nuestro top 3 de hoy, encontramos la yogurtera Libot DOP156 Su precio actual ronda los 45 euros La Lipo DOP156 no es solo una yogurtera, sino también una quesera Con ella puedes hacer tanto yogures como quesos blancos caseros, sin conservantes ni colorantes Tiene una capacidad impresionante, permitiéndote hacer 12 tarros de yogur de 210 mililitros o 6 yogures y 1,2 litros de queso blanco Su diseño incluye un escurridor para hacer quesos y yogures filtrados Los tarros de vidrio con tapas de roscas son reutilizables y además son también fáciles de limpiar Si lo que buscas es versatilidad y una opción para una alimentación sana, esta yogurtera es para ti Continuando con nuestro top 2 de hoy, encontramos la yogurtera Moulinex Yogurteo YG231E Su precio actual ronda los 65 euros La Moulinex Yogurteo YG231E es una yogurtera compacta y elegante Con 7 tarros de cristal de 160 mililitros cada uno, te permite hacer yogur casero de forma sencilla y deliciosa Su temporizador digital te permite programar ciclos de elaboración de hasta 15 horas Y su función de apagado automático garantiza seguridad y comodidad Las tapas de los tarros incluyen un indicador para recordar la fecha de elaboración Y todo es fácil de limpiar Además, viene con ideas para recetas, lo que la hace ideal para aquellos que buscan experimentar y probar nuevos sabores Y por último, continuando con nuestro top 1 de hoy, encontramos la yogurtera Rommel Bacher JG40 Su precio actual ronda los 80 euros La Rommel Bacher JG40 es una yogurtera de alta gama con un diseño en acero inoxidable y negro Con una capacidad total de 1,2 litros, esta yogurtera es perfecta para quienes buscan calidad y eficiencia Además, tiene una clasificación de eficiencia energética AMAS Lo que indica que es una opción energéticamente muy eficiente Su diseño elegante y su capacidad la convierten en la mejor opción para aquellos que buscan la opción más premium de este vídeo Así que para concluir y tras haber analizado todos los productos de hoy Podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima